Música Rastrenda, animal rastrero, escoria de la vida, al especho mal hecho Y su mano, el cuerpo del infierno, varitas a bandija ¿Cuánto daño me has hecho? Música Soy yo de la vida, odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sabandija, maldita cucaracha Música 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 ¿Qué quieres y qué matas? Música Maña, de brapo soñosa, es de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Y un bicho arrastrero, han sido el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito